Tío, no me hables de Polonia, tío, de verdad. Qué asco me dan los polacos, tío. Qué tontos son, bro. Son súper mala gente, tío, con los españoles en Holanda. Pero muy mala gente. Los polacos son mala gente con los españoles en Holanda. Joder, vaya combo. O sea, yo digo que por mi experiencia en Holanda. Pero mal, eh. De escupirle a los españoles, bro. Y tirarle cosas y todo. Pero loco. Ahí hay cual. Hostia, pero cuánta gente viene por ahí. ¿Por qué viene ahí tan retrasados? Yo lo sabe, tío. Pushean printer, eh. Cómelo desde el otro lado. Aguanta, aguanta. Mute y te lo comes desde el otro lado. No, por fuck's sake. Come, bro, come. I don't understand. Shut up. Just trust on us. ¿Estás bien? Se te veía altísimo en el micro. Tienes que bajártelo. Just play like if we are here. No, no, no. Please, no, bro. Please, no, bro. Come. Come. Buena, chicas. Nos ha traído otro dronema de defensa activa. Bien. Está con un guirio. El dron, ¿es la mierda? Ah, vale, coño. Qué tonto, tío. Se ve cagas. Estos crackpans son para el late, late del late, ¿sabes? Estos crackpans son para el late. ¡Estos crackpans son para el late! ¿Dónde está? Está por aquí leguí jugando las bombas. ¿Dónde la ha matado? 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 Sí, vaya timing, ha tenido su palo Recargando De nada Un es de la caja Un es de la caja Un es de la caja ¿Y el primero en el punto? ¿El primero en el punto? Sí, sí Maddo es como aquí Medio plus Avanza, eh Avanza los dos Uno detrás de caja Ah, pero ¿por qué dice bridge? ¿Están los dos en printer? Bridge, bridge Ven en inglés No, cabrón, que me diga printer No me digas bridge de puente, cabrón Eh, eh, eh Sube escatera, sube escatera de printer No, no, de igual in Agua, ¿habéis tumbado algo ahí? No, lo he tumbado, creo Está tumbado en rojas Ya estoy intentando enchufarla, pero Ahí la tengo, la tengo, la tengo Muerte a Zami Está, tú pídeme, bebé Pídeme Me seguí a mí mismo sin querer Y justo se comió mi nomás, tío Mira, Kali puede tirar aquí algo para abrir Voy No hay nadie en esta bomba, eh Puedes plantar, bro No hay nadie en la bomba, ¿qué cojones? Puedes plantar, pues vaya Voy por verde, no sé si We need someone to get the bridge Aplante Está cerrado igual, dale, dale, dale Rojas, rojas Solo queda un atacante vivo Pero, 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 ¿qué hace? Eh, Miguel Dime Después está, si quieres, está dictando Para jugar, si quiero Pues iba a entrar Sanji Si Nico se cambiaba la cuenta Insignory 90, bro Bueno Bueno, si I'm going to hit One One Pero deja el puto in your central team Vale, gracias, coño One is behind the server He is going to connect Behind the server In pin 3, more or less Si, el otro Yo The server The server guy Is an ECQ He's On the rotation More or less Not on pin On the rotation Where they rotate You know Behind the server Now On pin 5 On pin 5 I have barely any ammo ¿Qué dice? Ah, que tiene pocas balas Si, bro Puedes pulsearle, por favor Now you can enter. You have to kill the server guy. No, no, están abajo. Vaya quien tenemos en garaje. Hacer respawn a tu puta casa. Toma. Mira que haberle esperado. Vaya volada, churri. Hay uno en el pozo abajo, tío. Ah, no sé qué momento subió, pero vale. Está a la izquierda de la ventana doble, tío. Vale. Me ha gustado. Pasío. Me ha gustado buscar, tío. Tienen mira con el giri, tío. El giri va solo. Está loco, tío. Voy a abrir un poco vertical. Poco vertical. Que. Hay dos chicos. Sí, que estás escondiendo. Creo que voy a ir en el mero. Había una a la izquierda, Vic Viagra, la mira. Vale, aguanten. No es. Me gusta atacar este punto, por más que... En doble mira ahí. En doble mira, tío. Me luce en tope verde. Joder, hermano. Yo, yo... Ya, ya no puedo abrir. No le veo. Está en un agujero de culatazo. Ah, no, que él me ve ya no. Vale. Gracias. Me levanto está bajo mapa. Tío, mira que sabía que estaba. La brecha. La brecha. La brecha. Vale. La clima. Tienes otro de derecha, eh. Ahí lo ha visto. No. No hay nada. Cuidado que la electricidad... Te disparó a la izquierda a otro antes de printer. Sí, lo acabas de escuchar. Cuidado que tengo que usarla por la ventana. Cuidado que la electricidad te puede matar, eh. Sigue. Sigue. Sigue ahí. Ay, lástima. Se acaba de caer uno, bro. No sé dónde, pero se acaba de caer uno en... Se quedó injured. No hay rotación ni nada, eh. No puedo atendir. Cuando se C4... No puedo atendir. Cuando se C4... No puedo atendir. No puedo atendir. Cuando se C4... No hay idea. Voy a mirar el coche. No viene. No abre el... No abre el... Buen... Quema... Quema un fuse. Ven, ven, tonto. Quema un fuse y un thermite. Quema un fuse y un thermite. Fuse y thermite en el exterior. Recargando. Printer, printer. Ha pasado. Ha pasado. Vale. Ronda hecha. Hay que hacer la siguiente. Uno detrás de otro. Haciendo fila para ir matando. Vale. Glesio. Ah, Glesi. Vamos a matar a uno de Walvan, chicos. Traderon buff a Libby. No como tal. Es buena gente. Eh, veis. Os lo he dicho. Que iba a matar a uno de Walvan. Jajajajaja. Cuidado, Twitch. Cura el baño muerto, por favor. Cura, cura y cura. Solo cura. Vale, ya que le pasa ventana, eh. Envigil está el brindero. Está yendo para taquilla, Jager. Eh, ¿me de dónde es el otro edificio? No te estoy cubriendo ahí. No, me sale del otro edificio ahora. No, me sale del otro edificio ahora. Tremendo chetos que me llevan. Tienes una ventana de... A ver, ¿cómo estás? Estoy en el pozo yo, escondido, eh. ¿Estás ahí? Algunos pueden darme de taquillas, tío. A ver si puedo comer de taquillas. Voy a ir muerto. Vamos un poco lejos. Solo dos en baño, creo uno. Aruni baja, va abajo. Espera, te abro ahí, ¿eh, Jing? Te voy a abrir la brecha. Vale, he muerto Jager. Yo creo que puede salir ya del pozo, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Abre la hatch. ¿Dónde? Y otro taquillas. Te veo, está aquí, está aquí. Está aquí, está ahí. ¡Pegote! Vale, eso no lo he enchufado ahí. Joder, qué partida más dura, tío. Como engancha uno de WildBand, tío, rompiendo una ventana de arriba a abajo, en plan, matándole el objetivo a través del suelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!